Eleo Pomare Eleo Pomare es un artista coreógrafo. Él fue nacido en Colombia el 20 de octubre de 1937. Sin embargo, él no es muy conocido en la historia de la danza y su influencia en la danza moderna. A prontada, él se mudaría a Estados Unidos, donde emparizaría estudiar arte, danza, actuación y música. Y de ahí se ganaría una beca para estudiar con el gran famoso coreógrafo Kurt Joss en su compañía en Alemania. Esto da lugar en 1959 con la beca John Harry Whitney. Esto fue en el departamento de danza de la Fulganschul Fulgmusik Dance on Spechen in Essen, Alemania. Lugar donde se confrontará con el pensamiento europeo blanco. Porque evidentemente, pues, Eleo Pomare es negro. Y es en este espacio donde se empieza a confrontar eso que ya está, entre comillas, establecido. Lo que es toda la idealización de Europa. Todo lo que es la dominación y el dogma de las técnicas europeas como es el ballet. Y esto lo lleva a tener un enfrentamiento con el propio Kurt Joss. Porque Eleo Pomare comienza a tener sus propios discípulos. Empieza a moverse fuera de lo que es la compañía de Kurt Joss. Por sus propios medios. Y, pues, claro, en esta compañía querían gente que fuera como soldados militares. Que fueran detrás de todo lo que se les ordenaba. Pues, él decía que él era un alma libre. Que, pues, que no deseaba eso. Y fue expulsado de la compañía. Asimismo, Eleo Pomare tendría influencias de técnica. Marta Graham, José Limón. Y uno de sus más importantes maestros. Quien fue Luis Horst. Luis Horst, quien también fue el maestro compositor de Marta Graham. Y esto lo llevaría a un pensamiento de rebeldía. Donde uno de sus conceptos de vida sería romper las reglas. Luis Horst le decía a Eleo Pomare que primero se debía conocer que debemos romper. ¿Cierto? Que es eso que no queremos debernos dejarnos dominar en nuestro cuerpo. Debemos conocerlo a la perfección. Para asimismo poderlo demoldear y deformar a nuestro gusto. Es por esto que es muy importante desde su propio lugar de enunciación. Porque asimismo cree, Eleo Pomare cree que los artistas negros primero deben romper la influencia. Tanto psicológica como económica. En los que los han sometido a los valores culturales de los blancos. Porque Eleo Pomare piensa que el arte no simplemente se refleja en la política. Y no debería ser simplemente negocio y show. Y algún comercial de vender. Sino que él dice que el arte es la vida misma. Luego de esto tiene sus trastos por Amsterdam, Países Bajos y por Australia. Donde asimismo va a seguir formando su compañía y su grupo de formación. Para finalmente volver a los Estados Unidos, a Nueva York. ¿Por qué? Porque en este momento se está dando una muy importante revolución. En lo que son los derechos de los negros. Y hay un movimiento artístico muy grande. Que está movilizando y que está dando a luz a todas estas perspectivas. Esto sería en octubre de 1964, New York. Y recordemos que cuatro años más tarde, en 1968, fue el asesinato de Martin Luther King. Asimismo están surgiendo importantes influencias desde la vista negra. Como lo son Alvin Ailey y Bill Jones. Es aquí donde Leo empieza a presentar y a romper esta esquina. Para abrir lo que es la diversidad hacia el hombre negro y a su propia cosmovisión. Desde lo marginal y lo excluido. Entonces se propondrán movimientos que rompen con la danza clásica. Que dignan del arte elitista. Entonces es aquí donde es importantísimo porque se empieza a hablar de las condiciones de la modernidad. Que es diferente a la modernización de Europa. Entonces él está puesto a que los sujetos puedan participar de una experimentación artística. Delectual como individuo, sin embargo, reclamar los derechos de este sufragio social y político universal. Entonces, como tal, la historia de Leo Comaret. Es una contribución significativa al reconocimiento de los creadores afroamericanos. Y asimismo su legado es celebrado en una exposición como el hombre, el artista y el hacedor de artistas en el Museo Nacional de la Danza. Uno de estos ejemplos es que el expresidente Nelson Mandela le pide a Leo Comaret que vaya a su país a la danza. A los estudiantes que hay en esta región. Y cuando llega allá le dicen que debe ser una clase de ballet. Sin embargo, él dice que no le interesa poner estos estilos europeos en estos cuerpos. Sino que por el contrario, él vino a aprender cómo se movían esos cuerpos. A ver qué hay que suscitan de esos cuerpos. Él creía que cada cuerpo se movía distinto y no le interesaban estas estéticas prejuiciosas con las que normalmente se llevan bailarín. Esto se ve reflejado en sus obras, como lo es. Blues for the Jungle. De donde sale su solo Blue Junkie. Donde básicamente muestra lo que es la ciudad de Harlem, New York. Simplemente muestra personas. Y cómo es la continuidad de estas personas en estos suburbios. En esta aterradora vida negra de la época. Muestra la subasta de esclavos, rebeliones negras. También hay unas cantadoras, hay prostitutas. Y por supuesto otro gaito, que es el solo que él hace de Junkie. Así mismo como su gran Narciso Rising, que muestra la rebelión de lo que es ser un hombre negro, la libertad. Porque él no veía un hombre negro como una persona damnificada, ni una persona que debería estar luchando por sus derechos. Si no, pues él se veía igual, común, como lo haces de más personas. No se veían ni más ni menos personas. También como otra de sus obras, las diseñadoras, que trae influencias de esta vida latinoamericana. Y así como muchas de sus obras latinoamericanas. Y de cómo esto influyó en su arte. Así mismo Leopold Maret tenía un convenio con una compañía que se llamaba Dance Mobile. Y en eso lo que hiciera era ir a los lugares más recónditos donde no podía llegar el arte. Donde el arte no se conocía. Y literalmente era un camión donde llevaban artistas a todos estos lugares alejados del arte. Y se los entregaban a ellos mismos. Muchas gracias.